FANTASIC SHOW PRESENTA Danilo Carrera deja ver que sigue enamorado de Michelle Renaud Hola a todas y a todos, yo soy Cartu Danilo Carrera parece que lo sabe Por el momento su capítulo de amor con Michelle Renaud no se ha cerrado del todo Es más, aún ahora, a más de un mes de haber roto con la famosa actriz Le resulta prácticamente imposible dejar de pensar en ella El actor ecuatoriano confesaría al sitio las estrellas que de hecho Si se acuerda de lo que vivieron juntos Danilo Carrera explicó que por lo mismo Es muy prematuro adelantar si seguirá con su vida lejos de Michelle o si Por el contrario, podría retomar su propia relación Compartiendo así al portal de noticias No le puedo cerrar la puerta a una persona Que lo único que ha hecho es darte amor Ayudarte a ser mejor Que ha entregado todo por ti Y ha sido una persona a la cual siempre vas a querer de una manera u otra Eso te lo puedo decir ahora Pero ¿Qué va a pasar? Ya el tiempo dirá esto último Ya que Danilo Carrera mencionaría así Ya el tiempo lo dirá Es una persona hermosa, mágica Pienso en ella y ya me enamoro más Me empiezo a reenamorar Más de lo que ya estoy No lo sé Vamos a ver qué pasa Danilo recordó con emoción y gran nostalgia Además de muchísimo cariño Todo lo vivido con la propia Michelle Mencionando así No tienen idea Lo que ustedes conocen es el 10% De lo increíble que ha sido vivirla De la magia De los recuerdos De la forma de que de repente pasaban Y decíamos Wow, lo que estamos viviendo El famoso actor reiteró que la decisión de terminar su propio noviazgo Se tomó desde el amor Que se sienten el uno por el otro Y para no dañarse entre sí Creo que tal vez las fuerzas vienen de ahí De lo que vivimos algo muy bonito De lo que nos queremos mucho Esta frase me la dijo ella Tú y yo nunca nos hemos hecho daño Por eso nos queremos tanto Realmente nunca nos hemos herido Si vamos a tomar una decisión Tomémosla bien Desde el amor Son cosas que me enseñó Michelle Es una mujer increíble Generosa Maravillosa Mágica Madura Que realmente admiro Es la que me enseñó a hacer las cosas de esta manera Y estoy agradecido y la admiro Y adoro con todo mi corazón Mencionaría así Danilo Carrera Solo falta ver otra vez La reacción de Michelle Ranaut Porque como sabemos Cada vez que hace uno u otro El otro termina reaccionando de una manera u otra Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Puedes que Danilo Carrera y Michelle Ranaut Podrían retomar su amor en un tiempo no muy lejano? Déjame tu respuesta aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Adiós